Para el Perú y América y el mundo El sonido dos mil de tarapoto Y mensaje de amor Les traigo un mensaje de amor Y escúchenme Les digo de buen corazón Por la paz y amor En esta vida no debemos pelear Que exista siempre amistad Seamos más instrumentos de paz En que reine la hermandad Eso sí Escucha mi mensaje de amor Donde hay odio Sembremos amor Y haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Le traigo un mensaje de amor Y escúchenme Y escúchenme Les digo de buen corazón Por la paz y amor En esta vida no debemos pelear Que exista siempre amistad Seamos más instrumentos de paz En que reine la hermandad Donde hay odio Que no tembremos amor Que no tembremos amor Y haya más felicidad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad Reine más la hermandad Que exista siempre la libertad Reine más la hermandad 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 Reine más la hermandad